Mi nombre es Luciana Escobar, soy de Rosario, mi lucha comienza un 14 de agosto del 2015, cuando mi hermano Gerardo Pichón Escobar sale a bailar, esa fue la última noche que lo vi, cinco días después apareció su cuerpo flotando en el río. Esos cinco días fueron creo que interminables, porque lo veía por todos lados, porque no comprendíamos qué estaba sucediendo, él había ido a bailar como un pibe de su edad de 23 años, que sale a divertirse, entre esos días que transcurrieron llegamos a tener llamadas, que busquemos por tal persona, que esta última persona la vio y ahí empezaron a involucrarse más personas como los patobicas del boliche, donde él fue. Los amigos hacen un geoposicionamiento del celular, el GPS, y da a siete cuadras de mi casa, a la redonda de una de las casas de los patobicas, donde se hace un allanamiento, se le encuentran muchísimas propiedades de otras personas, pero no aparecía el celular de mi hermano y tampoco comprendíamos por qué nos mandaban a esa dirección. Se íbamos buscando y aparecieron los testigos falsos, desde un taxista que dice que lo subió en su móvil, hasta un colectivero que dice que se bajó en tal parada, hasta la PDI, que es una fuerza de investigación de Rosario, que me muestra un video y me dice, mira, este nos parece que es tu hermano. Y cuando lo veo y digo, no, ese no es mi hermano, no puede ser, porque no da los tiempos como que él esté en otra dirección a la cual él había ido. Hasta un mensaje por Facebook, un día 14 de agosto, a la tarde íbamos a hacer una marcha. Y llega un mensaje por Facebook a la convocatoria donde dicen, hoy el río se los va a devolver así dejan de romper las pelotas. Y así fue, que el día 14 me llaman por teléfono diciendo que habían encontrado un cuerpo, que si podía ir a reconocer en la morgue. Y bueno, me tocó otra etapa que es el reconocimiento de mi hermano. Y ahí cierro una etapa. Lo encontré. Y el tercer día de esto, al haberlo encontrado, me toca salir a pedir justicia. ¿A quién le pido justicia? Porque tampoco comprendía lo que era todo este aparato represivo de desaparecer a una persona, de lo que todo involucra, de todos los derechos que uno que lleva, que te desaparezcan, que te torturen, que terminen con tu vida, porque la vida de él terminó en una comisaría y ahí tenemos las certezas y testigos que afirman que esa misma noche que después lo golpean a mi hermano, los patóricas y policías que trabajaban en ese boliche lo llevan, lo levantan en un móvil y lo llevan a la comisaría tercera, donde dicen que escuchaban como lo golpeaban y que lo torturaban y después arrojarlos. Lo que también es otro proceso, pensar que lo arrojan al cuerpo y todo el maneje que tiene la fiscalía de siempre desmentir de que el cuerpo no tenía golpes, de que había muerto por una asfixia, esperar todos los estudios para ver si tenía agua en los pulmones, donde se comprobó que no tenía agua en los pulmones, que había muerto por una asfixia, una asfixia seca, de lo que nosotros suponemos que fue producto, pudo haber sido producto con una bolsa en la cabeza, lo que llamamos el submarino, donde la fiscalía salió diciendo que no tenía golpe y yo recuerdo muy bien cuando lo fui a reconocer que tenía hematomas en parte de la cara, en el cuerpo, donde los estudios también comprobaron de que los testículos de él tenían una información exagerada de lo que pueden tener, que pudo haber sido provocado por picada eléctrica, o sea, todo un conjunto que sabemos que cuando una persona desaparece, está involucrada la policía y lo avala el Estado. por eso yo pienso que no es una simple violencia institucional, sino es una represión estatal, va más allá de una simple violencia que te puede producir una fuerza policial, sino que ya tiene el aval, tiene el respaldo, que es sistemático, porque pueden sacar al policía de la fuerza policial, pero va a seguir pasando porque son figuritas repetidas. Nos topamos con un juez que casualmente investiga casos de lesa humanidad en la ciudad de Rosario y desde primer lugar él dice que no es una desaparición, dejan libertad a estas cinco personas y se retira de la causa. Al día de hoy, va a cumplirse ya dos años, la causa no tiene un juez que la investigue, estas personas están en sus casas, con su familia, siguen sus vidas, están imputados, pero están libres. No tiene un fiscal porque el fiscal que estaba se aparta también. Y sigue pasando el tiempo y se siguen quedando atrás muchísimas pruebas que en su momento no se investigaron, como hicieron desaparecer todas las cámaras de la cuadra de donde es el boliche. Nosotros pudimos tener en nuestras manos un video que aparece en un edificio privado donde el dueño entrega este material y podemos ver cómo de esa noche mi hermano corre, viene corriendo y se esconde detrás de unos autos. Mira para atrás asustado porque eso se ve en la imagen y se esconde detrás de unos autos y donde se le acercan personas que son estas cinco personas y uno de ellos lo agarra y lo saca y lo empieza a golpear. Eso es lo único que pudimos tener en nuestras manos que nos sirvió como pruebas para que estas personas estén detenidas. y nos vamos dando cuenta que no solamente hay policías ni patóricas sino que también hay un poder muy grande que es un narco en la ciudad que es el dueño de ese lugar donde él fue a bailar la tienda que no existe más pero es un poder tan absoluto que tiene en la ciudad a lo que uno también tiene miedo de seguir ¿qué hago? No sigo, sigo pero ya no puedo retroceder ya estoy encaminada a la tienda era o quedarme en mi casa llorando o salir a reclamar lo que es justo y que es un derecho de que me den justicia por mi hermano que me den una respuesta por mi hermano y bueno así que me encuentro hace dos años transformando esa ausencia que dejó mi hermano ese vacío y ese dolor y esa bronca lo fui transformando en lo que es la lucha lo que es yo digo siempre la rebeldía que despertó en mí que no sabía que existía esta Luciana y le damos para adelante y creemos que la única manera de combatir todo esto es organizándonos entre los familiares y teniendo siempre presente que con lo que vamos haciendo día a día es algo vamos cambiando vamos molestando porque molestamos al estado le molesta que nosotros estemos en la calle reclamando con la foto con las rameras con las pancartas con las pasacalles y si le molestamos es porque estamos haciendo algo bueno por ejemplo en Rosario pude conseguir que el 24 de septiembre que es el cumpleaños de él sea considerado el día del estudiante de las escuelas nocturnas el consejo nos dio ese aval con lo que llega esto es porque él estudiaba él estudiaba al mismo tiempo trabajaba en la ciudad para la municipalidad de Rosario le era encargado una cuadrilla en parques y paseos trabajaba con las flores hay una rotonda en Rosario que se llama Gerardo Escobar que era su rotonda que estaba encargado de trabajar y decorar siempre con las flores y bueno pudimos conseguir que el 24 de septiembre sea considerado los alumnos de la escuela nocturnas vamos a las escuelas a los empas a decir quién era Pichón contamos sus historias mostramos videos nos emocionamos charlamos y ahí los alumnos mismos se ven reflejados porque contamos de por qué llegamos a esto mi hermano dejó la escuela de muy pequeño porque salió a trabajar bancaba la casa y no pudo tener quizás cosas cosas obvias que todos podemos tener al alcance de las manos de todo lo que surgió de todo esto malo feo pudimos la semilla que él plantó todo el tiempo sigue floreciendo es algo también casualidad a lo que él hacía con las flores o sea todo lleva yo siempre digo que todo tiene un porqué no elegí estar en este lugar pero tampoco reniego sino que me gusta muchísimo creo que ya no puedo volver a hacer la misma de antes ya no puedo mirar para otro lado todo lo contrario me involucro muchísimo más de lo que a veces debería y creo que me quitaron tanto que hasta el miedo me quitaron que por eso sigo adelante que por eso